La historia cumplió nuestra decisión Nos hizo felices junto a nuestro amor Y ahora que yo estoy siempre a tu lado Quiero agradecer todo lo que has dado Lo mejor de mí se hace descubrir Lo mejor de mí si tú estás aquí Lo mejor de mí vuela por el viento Ya no hay tormentos Si tú estás aquí Es lo mejor de mí Y ahora el futuro solo es contigo No me importa el tiempo, nuestro es el destino Corre a mi lado, juntos de la mano Esto es para siempre Para siempre unidos Lo mejor de mí se hace descubrir Lo mejor de mí si tú estás aquí Lo mejor de mí vuela por el viento Ya no hay tormentos si tú estás aquí Lo mejor de mí si tú estás aquí Lo mejor de mí vuela por el viento Ya no hay tormentos si tú estás aquí Es lo mejor de mí Es lo mejor de mí No hay tormentos si tú estás aquí